Soy el Timbalero, el ídolo de los blancos y los negros, y saludo a mi gente de Palenque, La Manga y Nueva Colombia, que el timba le suelta música propia. Este es el disco número uno del timbalero, el que la gente baila, el que todos buscan, el que quieren tener, pero no se va a poder. ¡Aquí! ¡Huela! ¡El timbalero, el que arrolla sin agüero! ¡Hu-hu! ¡Hu-hu! ¡Este es el disco número uno del timbalero! ¡El que la gente baila, el que todos buscan, el que quieren tener, pero no se va a poder. ¡El siguiente es un exclusivo y éxito seguro del timbalero! ¡Y para que los demás lo consigan, les va a ser duro! ¡Muy duro! ¡A continuación, otro disco exclusivo! ¡Revienta el timbalero! ¡Disco que no lo tiene nadie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!